Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en color En mis sueños te calmo En mis sueños te calmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu parecida Y lloro sin que sepa el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro Aunque me cueste morir Piénsalo bien muchacha Piénsalo bien Ya que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro Mira como lloro Mira que solamente Dios Sabe lo que sufro yo Y si los rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piénsalo mujer Que te quiero de veras Piénsalo Piénsalo bien Y si los rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piénsalo mujer Que te quiero de veras Piénsalo Piénsalo bien Piénsalo bien Óyela 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 Viviana va a cantar Óyela 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 Viviana va a cantar A mí me gusta la rumba Porque es un baile moral Porque es un baile moral Porque es un baile moral Depende del movimiento Que se le ponga al bailar Óyela 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 Que Viviana va a cantar ¡Anda! Oyela, 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 Liliana va a cantar Oyela, 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 Liliana va a cantar Me gusta cantar guaracha, también canto guaguancó Pero si soy una rumba, no es quien cante como yo Me gusta cantar guaracha, también canto guaguancó Pero si soy una rumba, no es quien cante como yo Oyela, 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 Liliana va a cantar Oyela, 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 Liliana va a cantar Yo, 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 yo Gracias por ver el video.